Qué onda amigos, aquí estamos aquí con esta troca 1975, es una Ford F100, aquí está hombre, es una chulada de troca, no está picada, no nada, está enterita, aquí está, aquí ahorita estamos limpiando por dentro, ya lo quitamos, el asiento, ya lo quitamos, aquí está el asiento aquí amigos, mirad, aquí está el asiento aquí, ya lo pusimos aquí, el asiento está enterita, mirad, y su año imagínense, es del 75, mirad, está enterita, no está roto ni nada, y aquí mirad, aquí tengo la llave aquí, si quieres que lo vamos a prender, ahorita lo prendo, mirad, aquí lo metes, que trae un switch, así amigos, señora, así, y así se prende, ¿no? Alcabazo, alcabazo de troca, amigos, es una chulada de troca, y aquí, aquí está el motorazo, de 50, mirad, todos, todos ya saben, ya la chulada de troca, y aquí está, mirad, y aquí está, mirad, ya está, mirad aquí, ¿verdad?, ya está, mirad aquí, ¿verdad?, Ahorita lo voy a acelerar. Gracias por ver el video.